Hey que tal les habla el hermanito chulo gran guerrero, este es un video simplemente para agradecer a toda la afición en especial a la porra guerrera que el día de ayer martes estuvo conmigo apoyándome en esta oportunidad que se me brindó en contra del carístico por su campeonato simplemente es para darles las gracias, creo que esta es una nueva experiencia para mi, para simplemente prepararme mas en el gimnasio les prometo que estaré mas fuerte en mis entrenamientos, mas fuerte a la hora de practicar mas castigos, mas llaves efectivas y pues simplemente agradecerles muchas gracias de corazón y ya saben siempre somos unos guerreros y unos guerreros de otro nivel